Para disfrutar de nuestra terraza porche o jardín, el césped artificial Vitoria de Nortene es el ideal. Su instalación es fácil, rápida y sencilla. Se puede instalar en superficies de tierra y también sobre cemento o baldosas. Colocar hierba artificial en terraza renovará totalmente el aspecto de nuestro exterior. Además, estaremos más cómodos que sobre unos simples azulejos. Después de limpiar bien toda la superficie, colocamos los rollos de césped todos con el pelo en la misma dirección. Recuerda que se deben desenrollar 24 horas antes. Una vez que hayamos extendido la primera tira, marcamos la línea de corte empleando una regla metálica. Ajustamos las piezas entre sí y siguiendo el mismo procedimiento continuamos colocando el resto de tiras de hierba artificial. Preparamos las uniones entre las distintas tiras de césped. Levantamos los bordes unos 15 o 20 centímetros. Colocamos la cinta de unión adhesiva y apretamos firmemente las uniones poniendo peso durante 24 horas. Hacemos lo mismo en todas las juntas, evitando que los pelos del césped se queden enganchados en el medio. En los suelos de terraza como este, colocaremos cinta de doble cara por todo el perímetro para fijar bien el producto en las esquinas y laterales. Con este sencillo trabajo disfrutaremos de un césped artificial de máxima calidad y una suavidad extrema. El césped artificial Vitoria de Nortene tiene efecto memoria. Facilita un gran confort a la pisada. Y además, gracias a la incorporación de unos filamentos muy finos que realizan el efecto de conductores de la electricidad estática, mitigamos cualquier tipo de descarga al pasar por encima. Con el nuevo backing evitamos que el césped se cuartee, obteniendo mayor flexibilidad, sufriendo menos contracciones y garantizando una alta resistencia a la fricción del suelo. Disfruta de la terraza y del exterior colocando un césped artificial Vitoria de Nortene.